Tantos que roncan, hablan de calle, pero ninguno se monta Tantos que roncan, ya están durmiendo Yo no presumo, mami, yo estoy haciendo Los números sumo y sigo subiendo Ella quiere lo que fumo y por eso hasta abajo estamos viendo Súbete la mini Súbete, súbete, súbete la mini Súbete, súbete, súbete la mini Súbete, súbete, súbete la mini Minifalda, anda a la espalda, súbete la mini Minifalda y sácate los tacos, le regalo lencería fina y después se la saco Con las manos a la pared, mami que esto es un atraco Yo voy a dispararte, pero no tengo un draco Ella me saca la maldad, baby me convierto en diablo Digan que no somos nada, aunque los dos sentimos algo Ella lo baja pa' atrás, todos los loros están mirando Que lo más te la envía porque no pueden tocarlo ¿Ves a qué? ¿Ella quiere? ¿Ves a que arme en la pared? ¿Ves a qué? ¿Ella quiere? ¿Ves a que arme en la pared? Lo juro sin disimulo porque acá nadie nos ve Ahora no pide fotos o un video en HD ¿Ves a qué? ¿Ella quiere? ¿Ves a que arme en la pared? ¿Ves a qué? ¿Ella quiere? ¿Ves a que arme en la pared? Lo juro sin disimulo porque acá nadie nos ve Ahora no pide fotos o un video en HD Aguanta mami que esto recién empieza Dale mami, si estás buscando que te meta con todo Dale mami, que estás buscando Estás buscando que le meta con toda Toda, 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 toda Estás buscando que le meta con toda Toda, 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 toda Estás buscando que le meta con toda Tanto que no están Ya están durmiendo Yo no presumo, mami, yo estoy haciendo Los números sumo y sigo subiendo Ella quiere lo que fumo y por eso Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Estamos viendo hasta abajo, hasta abajo Que rico tú Hasta abajo, abajo Súbete la mini Papi ponme en órbita S.B. mami Dj Mauri Mancilla Recateando, eh La J y la M Díselo, Yonamix